¿Sabes qué Alejandro? Ya no más. Lo siento. ¿Por qué estás a punto de enterarte? Que como te quise nadie va a adorarte. Sé con quién te fuiste, tengo la sospecha de que solamente pienso utilizarte. Espero y no, pero te lo advertí. Será tu culpa si te hacen sufrir. Te va a doler cuando pienses en mí y ya no esté contigo. Querrás volver y no se va a poder hacerse tu castigo. Por haber herido un corazón que por ti solo sentía amor. Te va a doler porque te enterarás con quién pasó mi día. Tú la conoces a tal grado de que le llamas amiga. Pero ella estuvo y me supo cuidar. Te va a doler cuando la veas feliz llenando tu lugar. Te va a doler cuando pienses en mí y ya no esté contigo. Querrás volver y no se va a poder hacerse tu castigo. Por haber herido un corazón que por ti solo sentía amor. Querrás volver y no se va a doler cuando pienses en mí y ya no esté contigo. Por haber herido un corazón que por ti solo sentía amor. Te va a doler cuando la veas feliz llenando tu lugar. Pero ella estuvo y me supo cuidar. Te va a doler cuando la veas feliz llenando tu lugar. ¡Gracias! 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 Gracias.